Les voy a contar un poquitito cómo trabajo en las sesiones presenciales por Zoom 1 a 1 de análisis e interpretación de carta natal y tránsitos. Bien, como a mí la astrología me llamó la atención, me llegó como una herramienta de autoconocimiento que me sirvió muchísimo para conocer cuáles eran mis heridas emocionales, cómo proceso las emociones, aprender a gestionarlas, me ayudó un montón también a nivel de mis relaciones de pareja, saber cuáles eran las trabas, los apegos que me estaban impidiendo vivir una relación en plenitud, también me ayudó a conocer cuáles eran mis trabas a nivel vocacional, mi miedo al fracaso de dónde venía, cómo gestionarlo y, por supuesto, me brindó valiosísimas herramientas para conocer cuáles eran mis metas evolutivas y, por lo tanto, me dio la oportunidad de alinearme con esos aprendizajes. Entonces, como a mí la astrología me sirvió mucho en esos ámbitos o de esa forma para autoindagarme, esa es la forma en que yo utilizo la astrología con mis clientes. Cuando viene un cliente a la sesión, a mí me gusta empezar preguntándole por qué decidió analizarse su carta natal. Hay gente que ya viene porque, ya en la primera consulta, te cuenta que viene por un cierto tema, porque quiere aprender a conocer y gestionar sus emociones, porque tiene que sanar un tema a nivel vincular. Entonces, obviamente, cuando la persona ya entrada me plantea una temática, el análisis de la carta natal va a ir primordialmente a eso y a todas las cuestiones que deriven de eso que me planteó. Por ejemplo, es muy habitual que las personas empiecen consultando por temas de pareja y, entonces, empezamos a indagar y eso termina en heridas del niño interior, en temas de autoestima y demás cuestiones que hay que aprender a sanar y gestionar. Entonces, una opción es que el mismo consultante sea quien propone el tema a indagar en la consulta. Pero hay personas que me dicen, por ejemplo, cuando les pregunto por qué vienen, me dicen que es por simple curiosidad, para conocerse mejor y no proponen una temática concreta. En ese caso, automáticamente yo puedo sintonizarme con ese mapa natal y comprender cuáles pueden ser las dos o tres temáticas, tragas, metas evolutivas, qué cuestiones, qué ámbitos de la vida son los que representan un mayor, ya sea desafío para la persona o los que tienen mayor relevancia para su percepción, para la percepción subjetiva del consultante. ¿Por qué? Porque están muy cargados de aprendizaje en la carta natal. Entonces, cuando la persona no propone una temática en concreto, soy yo la que empiezo a comentarle qué es lo que me llama más la atención. Por supuesto, siempre hablamos de Sol, Ascendente y Luna, porque son los tres pilares más básicos de la astrología al momento de conversar, pero después, habitualmente, profundizo en estas tres cuestiones que me parece que a nivel evolutivo es yo que la persona necesita la información que necesita conocer hoy, recibir hoy para dar su siguiente paso. Por lo tanto, la forma para resumirles, la forma que a mí me gusta trabajar es ir bien profundo a lo que está acaparando la atención del consultante en el momento, a lo que para la persona representa una traba, y también mencionarles sus metas evolutivas, porque a medida que la persona va aflojando el apego, va haciéndose cada vez más responsable de gestionar su propio mundo emocional, lo que va a suceder es que va a tener mucha energía disponible para dedicarse a ir hacia sus metas evolutivas. Por lo tanto, para mí siempre es muy importante que uno sepa cuál es su norte, porque entonces, ante la duda, puede, más allá de que frente a cierta situación pueda surgir un miedo, una inseguridad, una ansiedad, etc. Uno cuando sabe, cuando tiene conciencia hacia dónde debe dirigirse, entonces puede, de alguna manera, sentir ese miedo, sentir esa angustia, sentir esa inseguridad, pero no quedar dominado por ella. Puede elegir, a pesar del miedo que siente, ser valiente y dirigirse hacia su aprendizaje o su meta evolutiva. Gracias.